Al entrar Hinata, Zare fue el primero en hablar, y que te da el derecho de llegar tarde, sobre todo después de fracasar en mantener a Veldora sellado, e incluso permitiste que apareciera un nuevo señor demonio. Si esto es una broma, no es graciosa. Aunque Hinata fuera líder, algunos miembros de la orden no la aceptaban, y formaban parte de una facción anti-Hinata. Renard reprendió a Zare por dirigirse así a la capitana, e incluso Arnaut estaba dispuesto a encargarse de que no se repitiera, y si una pelea era lo que estaban buscando, Grigori participaría gustoso para enseñarles la diferencia que había entre los sabios de batalla y los paladines. Hinata les ordenó silencio, recordándoles que si alguno de ellos quería su puesto de capitán, podía tomarlo cuando quisiera, siempre y cuando estuvieran dispuestos a ser probados por ella misma. Y nadie era tan tonto como para realmente desafiar a Hinata a un combate, de tal modo que sus palabras fueron suficientes para traer silencio a la sala. Zare ya había perdido contra ella en el pasado, en lo que pareció haber sido una batalla donde Hinata era quien estaba en desventaja, pero los resultados demostraron lo contrario, y mientras no conociera el secreto de la fuerza de Hinata, no tenía caso entablar un conflicto con ella. Litus reportó que el bosque de Yura se encontraba en completa paz. A pesar del despertar de Veldora, las calamanas de Brumon viajaban a Tempes de manera regular y comerciaban con pociones de curación como ninguna otra, además de telas finas y armas, hechas con partes de monstruos. De acuerdo a los comerciantes, Brumon declaró abiertamente su relación comercial con Tempes, que incluía la protección de los civiles y su entrada y salida con total libertad del bosque, la construcción de una carretera que conectaba ambos reinos y ni un rastro de monstruos en todo el camino. Litus misma viajó a Tempes disfrazada como un civil y pudo comprobar que Rimuru se mantenía fiel a sus intenciones de cooperación con los humanos, pero no pudo confirmar la presencia de Veldora. Aún así, Luminus ya le había dicho a Hinata que el despertar de Veldora era un hecho. La principal diferencia entre las torres maestras y los paladines era que los primeros podían darle órdenes a los templarios en caso de emergencia, mientras que los paladines no. Y de acuerdo a esta cadena de comando, Hinata debía enviar a cada grupo a donde sus habilidades fueran de mayor utilidad. De acuerdo a esto, Zare pudo deducir por qué Hinata le había dado sus órdenes previas y se dispuso a dar su propio reporte. Edmaris abdicó al trono de Farmas y Edward se convirtió en el nuevo rey, quien ahora estaba reuniendo a un grupo de soldados y mercenarios talentosos para lo que parece estar por convertirse en una guerra civil. Los nobles se encuentran en caos, donde algunos han jurado su lealtad al nuevo rey, mientras que otros buscan la ayuda del consejo y unos más directamente buscan refugio en la iglesia. De modo que los países pequeños de los alrededores se mantienen al margen en temor de la inminente guerra. Dado que Edward ha estado en contacto con todo tipo de benefactores, como la Asociación de la Libertad, el Consejo, los comerciantes y otros más, es seguro que su principal motivación es reunir una fuerza militar para evitar pagar compensaciones de guerra a Tempest. Y no existe, señor demonio, que fuera a permitir que eso pasara. Si Rimuru decidiera tomar acciones contra Farmas, estaría justificado dentro del plano político, lejos de ser una afrenta directa contra la humanidad. Hinata comenzaba a sospechar que había una mente maestra detrás de todo, y no podía imaginarse a nadie más que al mismo Rimuru, quien había acabado con Clayman y cuyas estrategias podían ser fruto de su vida anterior como japonés. Ciertamente sus tácticas parecían avanzadas para este mundo, pero regresó a pensar en los comerciantes, con quienes había intercambiado de información por años, la cual siempre parecía ser verdad, y si de repente una pequeña porción resultara ser mentira, ella no lo notaría tan fácilmente. Pero esa pequeña porción resultó ser Rimuru, a quien no creyó la primera vez que hablaron, y por quien habían sucedido tantas cosas en tan poco tiempo. Del reporte de Sare, Hinata también sacó a relucir la participación de los comerciantes con el rey Edward, así que presionó para saber más de esos comerciantes, y Sare reconoció que había algo interesante en aquellos a los que pudo observar Glenda, y aunque Sare estaba un poco antagónico contra Hinata, también reconocía sus talentos y su fuerza. De momento no había mejor líder que ella, pero Glenda no pensaba igual, y simplemente dijo que no había nada interesante que reportar acerca de esos comerciantes. Glenda era una mercenaria, que a simple vista parecía una devota del luminismo, pero en realidad solo iba tras lo que el luminismo le ofrecía, como poder militar, información, influencia, etc. Ella escondía cosas de Hinata, como el hecho de que pagaba a los comerciantes para esparcir rumores sobre ella. Y aunque Hinata era despiadada con sus enemigos, quizá su única debilidad era que solía ser suave con los luministas, algo que Glenda aprovecharía, haciéndose pasar por un soldado leal más, y le propuso que si estaba interesada en esos comerciantes, entonces se ocuparía de investigarlos más a fondo. Hinata asintió, mientras pensaba que Glenda claramente creía que ella era una estúpida por no darse cuenta de sus mentiras. Hinata no pensaba que sus compañeros fueran importantes, pero eran piezas para mantener el tablero del luminismo, y eran pertenencias de Lúminus misma, que ella debía cuidar. Los paladines eran leales no solo a Lúminus, sino a la misma Hinata, mientras que la guardia imperial solo era leal a Lúminus. De modo que a veces realizaban actos intolerables para Hinata, pero lo dejaba pasar en consideración a esa misma fe. Sare era el epítome de esa ideología, pero él no sabía que Lúminus era en realidad una persona con la cual se podía interactuar. Actuaba completamente basado en la fe en su dios, sin siquiera conocerlo. Glenda, por otro lado, era ambiciosa. Aunque no sabía que Luis era un vampiro, era obvio que intentaba ganar su favor para cumplir sus propias ambiciones. Para este momento, Hinata ya sospechaba de la existencia de un traidor, pero no era el momento de una ejecución, solo tenía que mantener la guardia en alto. Terminados los reportes, convocaron al cardenal Nicolaus para poder escuchar de boca de Reihim lo que había sucedido. Ya muchos sospechaban lo que en realidad pasaba y que se desenvolvía alrededor de Rimuru, y con Reihim como testigo podrían disipar esas dudas. Hinata les contó que en efecto Lúminus le había dado la revelación de que Rimuru estaba en buenos términos con el dragón de la tormenta, y por eso de momento era intocable y debían evitar entablar un conflicto con él a toda costa. Hinata les ordenó claramente que bajo ningún motivo debían tomar acciones contra Rimuru. Esto no le agradó a nadie. Por regla general, los señores de Monio eran intocables, pero solo para el ojo público, ellos creían que los diez grandes santos en realidad podían hacerles frente. De acuerdo a Zare, no tenían razón para no tratar con él. Arnaut, Renard y Grigori eran lo suficientemente fuertes como para vencer una amenaza de clase A especial por sí solos. Si se reunían los diez, era posible incluso suprimir una amenaza de clase S como lo era un señor demonio. Zare mismo solo estaba por debajo de Hinata, y si se trataba de un señor demonio como Clayman, las probabilidades estaban del lado de Zare. Pero eso solo aplicaba a los que eran señores demonio en nombre, aquellos con la semilla del señor demonio, pero que aún no habían ascendido. Contra un señor demonio verdadero, ninguno de ellos tendría la más mínima oportunidad. Farmas y otros países tenían la costumbre de invocar personas de otros monos, quienes resultaban poseer habilidades extraordinarias y los utilizaban para fortalecer sus ejércitos. Tal era el caso de Rasen y el capitán de la Guardia Real de Farmas, Folgen. Si sumamos el hecho de que estos mastodontes increíblemente poderosos fueron aniquilados por Rimuru, y el hecho de que Lúminus misma le dijo cómo Rimuru acabó con Clayman casi al instante, entonces no había duda de que los diez grandes santos eran niños comparados con el señor demonio Rimuru. A menos que se convirtieran en santos verdaderos como ella, no tenían oportunidad. Pero por más ansiosos que estuvieran las órdenes de Lúminus eran absolutas, ni un dedo encima de Rimuru. El problema no era si Farmas iba a ser destruido o no, sino proteger a la gente del reino. Si fueran a mandar tropas a Farmas, no sería para intervenir en su guerra civil ni tomar bando alguno, solo sería para proteger a las personas inocentes. Grigori indicó que si bien habían fracasado en eliminar a Rimuru cuando pudieron, no fue el error de su dios, Lúminus, sino de Hinata, pero la capitana tenía esto como un recurso a su favor. Si pasara lo peor y Rimuru usara su fuerza y la de Veldora para atacar a Luverius, ella tomaría toda la responsabilidad como una decisión arbitraria y de esta forma poder aplacar la ira del señor demonio en favor de su nación. Los paladines objetaron, no permitirían que ella entregara su vida de esa forma, pero eso solo era en el peor de los casos, aún tenían muchas opciones disponibles. Hinata les contó sobre el origen de Rimuru, similar al señor demonio Leon Cromwell, que al aparecer en este mundo optó por convertirse en un señor demonio, pero el slime murió en su mundo de origen y reencarnó en este, algo nunca antes visto. Hinata se equivocó al no escuchar a Rimuru a pesar de su condición como exhumano, un reencarnado, pero tanto Zare como Renar la justificaron, su credo les prohibía contacto con monstruos y además era fuerte. En la misma situación todos hubieran hecho lo mismo. Y la pieza de información más importante es que los comerciantes le habían dicho que Rimuru asesinó a su maestra, Shizue Izawa, que fue lo que finalmente la convenció de tomar acción y no detenerse a escuchar. Fue utilizada. Entonces, por orden de Luminous y por qué era la mejor decisión que podían tomar, Hinata y los diez grandes santos no harían nada contra Rimuru. Si éste guardaba rencor con Hinata, ella pagaría las consecuencias por sí sola, primero ofreciendo una disculpa y segundo aceptando cualquier castigo. Entonces entraron a la sala los custodios de Reihim y detrás de ellos el clero de los siete días. Hinata no pudo esconder su sorpresa y preguntó qué hacían ellos ahí. Nadie sabía nada de ellos más que por antiguas leyendas, y cuando Sare preguntó por su identidad le fue ordenado callar en presencia de los siete días. Estos eran seres iluminados, sabios y antiguos, encargados con el deber de entrenar a la siguiente generación de héroes. Fueron quienes condujeron el reto de los siete días que pasó Hinata para evolucionar a un santo, y eran seres que Hinata odiaba profundamente. A pesar de estar encargados de la administración de la iglesia, antes de que Hinata llegara, los paladines solo eran una organización en nombre, y esto se debía a la negligencia de estas personas. Hinata se arrepentía de no haberlos despojado de sus poderes cuando pudo hacerlo. Su habilidad única usurpador venía acompañada de la habilidad única copia, la primera para robar las habilidades y la segunda para aprenderlas por su cuenta. Dado que estos seres se presentaron como importantes contribuyentes al desarrollo de la iglesia, Hinata solo utilizó copia mientras entrenaba con ellos. Aunque eran un grupo habilidoso en las maquinaciones y con mucha inteligencia a su disposición, ella determinó que eran una reliquia inútil, tomó sus poderes y se fue, para después usar esas habilidades en el entrenamiento de los paladines. Es probable que Lúminus ya supiera que este grupo se había corrompido, y la hicieron tomar el desafío no para hacerse más fuerte, sino para que ella aprendiera todas sus habilidades y lo reemplazara en el futuro. El clero de los siete días declaró sus intenciones de escuchar el reporte Reijin, ya que contenía información de vital importancia para el futuro de la iglesia. Aunque ninguno de ellos hablaba, se comunicaban con transmisión de pensamiento. Entre ellos se encontraban Arce, el sacerdote del jueves, que gobernaba el fuego, aunque su poder era como el de un encendedor si se le compraba con Chisue y Sawa. También estaban presentes Dina, la sacerdote del lunes, y Vina, sacerdote del viernes. Hinata se puso nerviosa, no por su presencia, sino porque Lúminus le encargó hacer la reunión lo más rápida y discreta posible. Además que Rimuru ya pensaba muy mal de ella, si estos vegestorios intervenían, no podía salir nada bueno. Así que apresuró a Reijin a dar su reporte. Este declaró, fuimos estúpidos al desafiar a un enemigo tan terrible. Es un señor demonio en toda la extensión de la palabra, y uno al que nosotros dimos nacimiento por nuestra necedad. Siguió contando la historia, mientras los paladines murmuraban entre ellos, ni siquiera una barrera antimagia o un muro defensivo, o la barrera sagrada, serían suficientes para detener a esa amenaza, o su ataque con rayos de luz. Pensaron que el Megiddo era una forma de magia de luz, como la que usaba el sacerdote del domingo, Gren. Pero Hinata ya pensaba que se trataba de otra cosa. Simplemente estaba usando la luz del sol, concentrándola y redirigiéndola con magia. Él estaba utilizando su conocimiento científico para aprovechar las fuerzas de la naturaleza, y con la ayuda de magia, realizar este ataque tan aterrador. Lo más impresionante no era el ataque en sí, sino que necesitaría una capacidad de cálculo increíble, pero conociendo el truco era fácil defenderse contra él. El relato no había terminado, el Megiddo fue aterrador, sí, pero después de eso, algo sucedió que hizo que el campo de batalla callara por completo. Aunque había gente corriendo por sus vidas, agonizando, gritando y escondiéndose o pidiendo clemencia, en un segundo, todo fue silenciado. En un segundo, todo aquel que aún estaba vivo simplemente murió, dejando solamente a tres personas, Edmaris, Rasen y él. Y aunque la historia era difícil de creer, Hinata ya tenía antecedentes de historias similares, como Veldora destruyendo la capital de la ciudad de los vampiros, o simplemente arrasando una o dos ciudades por simple diversión. Las criaturas capaces de esto eran aquellas clasificadas como Rango S, de las cuales solo se conocían a los Dragones Verdaderos y posiblemente dos de los Señores Demonio, el Señor de la Oscuridad, G. Crimson y el Destructor Milim Nava. De acuerdo a Luminous, si un ser con la semilla del Señor Demonio fuera a evolucionar como causa de una destrucción masiva, el resultado sería un verdadero Señor Demonio, con características más allá de la imaginación. Incluso en los Señores Demonio había niveles, y Luminous conocía su lugar. Si luchaba con Milim, podría ser más inteligente que ella, daría una buena batalla sin lugar a dudas, pero terminaría perdiendo. Si luchaba contra Gui, no había manera de hacerle frente. Para que ella dijera algo así, y para Hinata, que admiraba su increíble poder, estas nociones eran difíciles de aceptar. Tal como hay Señores Demonio en título, pero que en realidad no han despertado como tales, también hay héroes como ella, que solo lo son en título. La realidad es que en la actualidad no existe un solo héroe en las filas de la humanidad. Si tuvieran que enfrentarse a una amenaza de clase ese, incluso todos los humanos unidos, lo más probable es que fueran insuficientes. Además, dentro del octagrama ya no parecía haber autoproclamado Señores Demonio. Los que restaban, incluido Rimuru, eran verdaderos Señores Demonio. Aun si Rimuru seguía en su proceso de despertar, su fuerza seguramente era difícil de estimar. Sobre los dragones, se sabía por las historias que una vez que el primero de ellos comenzó a perder sus poderes, no mostró señales de recuperarlos en ningún momento, pero Veldora sí que regresó y ahora apoyaba al Señor Demonio Rimuru, quien había masacrado a 20.000 soldados tal como las historias de los otros dos terribles Señores Demonio. Entonces, ¿qué? Si dejaban a Rimuru, se convertiría en una amenaza que nunca podían esperar enfrentar, aunque era un ex humano que quería vivir en paz con ellos, por lo que no posaba una amenaza, pero al mismo tiempo había aniquilado 20.000 soldados, entonces no había una postura obvia que tomar. Pero tampoco había nada que hacer, las órdenes del Dominus eran absolutas y la reunión tenía que terminar. Justo antes, Reihim añadió que tenía un mensaje dirigido a Hinata, y aún con sospechas, este mensaje fue observado con atención por todos. Estaba en una bola de cristal, fruto de la tecnología de Clayman. En él se mostraba a Rimuru hablar directamente a Hinata. Para todos, fue extraño ver la figura de este Señor Demonio, que a simple vista parecía una mujer hermosa con el cabello celeste, pero se trataba del mismo Señor Demonio. El mensaje era simple y dejó a todos desconcertados. Te enfrentaré en un duelo uno contra uno. Eso era todo, tan simple y sin lugar a malos entendidos. Aquel que había asesinado a Clayman ahora estaba retando a Hinata un duelo, y todos pensaban en lo que debería de pasar, en especial Nicolaos que adoraba a Hinata. Esto no era diferente a una sentencia de muerte. Una cosa era si Hinata aceptaba ese duelo, y otra muy diferente era enfrentar a Veldora, suponiendo que tendría las manos llenas con el Señor Demonio. El dragón simplemente acabaría con todos. Sin duda, este mensaje tenía resentimiento hacia ella. Pero si ese resentimiento se vería reflejado en represalias contra el imperio, era algo que estaba en duda. Aunque el reto en sí no parecía algo que Rimuru haría. Quizás su ascensión a Señor Demonio lo hizo cambiar. Quizás ahora era en verdad alguien malvado. Pero ya tenía relaciones con otras naciones humanas. Entonces no se podía saber qué pensaba en realidad. Y además la habilidad de Hinata, medidor, no estaba dándole ninguna lectura útil para tomar una decisión. No tenía sentido este desafío. El sacerdote del jueves fue el que trajo a la mesa la esfera con el mensaje de Rimuru en primer lugar. Incluso después del relato de Reihim, fue él quien presionó para que les mostrara ese segundo mensaje. Pero no tenía muchas herramientas para incriminar a nadie. Así que, como el escudo de la humanidad, solo tenía que enfrentar lo que venía. Y decidió ir a Tempest en persona a encarar a Rimuru. Aunque era increíblemente peligroso, no tenía otra opción más que ir directamente a donde estaba él y aclarar las cosas de una vez por todas. Y si esa era su decisión, recibiría la bendición del clero de los siete días. Que la protección de Lúminus cuide de ti. No temas, aún si el señor demonio es formidable. Y si el dragón es imbatible, te entregaremos esto. Y así, el clero de los siete días le hizo entrega de la asesina de dragones. Una espada encantada como ninguna otra. Especialmente nutrida y diseñada para tratar con amenazas como lo era Veldora. Y Hinata la aceptó. Aceptando también sus palabras hipócritas. Que solo buscaban su propio beneficio, aún si era en nombre de Lúminus. Y a pesar de que los paladines estaban preocupados por el bienestar de su líder, y de que los sabios de batalla fueron relegados de toda actividad bélica, Hinata tomó la decisión de marchar rumbo a Tempest a tomar responsabilidad por su intento de asesinato contra Rimuru. Una vez terminada la reunión, Hinata se retiró a sus aposentos y logró conciliar un poco de sueño. Para ser despertada por el cardenal Nicolaus, que le había preparado un desayuno en el cuarto adyacente. Ella lo comió y fue el mejor desayuno que había tomado en mucho tiempo. Para finalmente preguntarle, ¿te vas a marchar? La próxima.